Maluma critica a los que cantan corridos tumbados y lo tunden en redes. El cantante Maluma, quien recientemente estuvo de visita por la Ciudad de México sin ser reconocido y pasar desapercibido, se encuentra envuelto en una nueva polémica, ya que acudió a sus redes sociales para mostrar su disgusto y arremeter contra los corridos tumbados, y de paso dejar una indirecta. Y ahora todos cantando corridos, escribió en su cuenta oficial de Twitter. Como era de esperarse, el comentario del intérprete de Hawái se viralizó y generó gran polémica, más por ser una indirecta hacia las recientes colaboraciones de dicho género musical de entrepeso pluma y Becky G con Chanel, y Bad Bunny y Grupo Frontera con 1%. Y claro que muchos de sus seguidores, más los mexicanos, reaccionaron molestos al respecto, pues consideran que este género es uno de los más escuchados y reconocidos en la cultura mexicana por su reciente popularidad, por lo cual merece ser tratado con más respeto. Bad Bunny empezó la moda hace como 3 años, ahora dilo sin llorar, mejor que tu música es, al mundo le urge que dejen de poner a Maluma, que le valga ver la culpa, y la muerte del reggaetón está cerca, fueron algunos de los comentarios. El cantante no se ha pronunciado más al respecto o ha pedido una disculpa pública por insultar los corridos tumbados, pero hasta el momento su tweet ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones, 2 mil comentarios, casi 40 mil me gusta y 5 mil retweets. Esto fue Derramando el Chisme